Por lo que el día me trae, por lo que ha de estar llegando Yo agradezco a este presente lo aprendido del pasado Por todos esos momentos que he vivido los ensayos Yo agradezco a mi palabra que la escribo y que la canto Somos una canción, genial de vibración Damos buena energía y al universo Somos una canción, multigeneración Que damos la importancia y el sentimiento Somos hermanos y todos unidos Somos semillas y aliento Todos cantamos, viva la vida Por la familia y por los amigos La música es un A nuestra tierra Por el planeta y por la paz del mundo Todos cantamos, viva la vida Por la familia y por los amigos La música es un A nuestra tierra Por el planeta y por la paz del mundo Por la brisa y por el viento Por las risas que causan Yo agradezco lo que pienso, lo que admiro y lo que hago Por la gran naturaleza En mi boca lo sagrado Por la voz que me alimenta Que la escribo y que la canto Somos una canción, genial de vibración Damos buena energía y al universo Somos una canción, multigeneración Que damos la importancia y el sentimiento Somos hermanos y todos unidos Somos semillas y aliento Todos cantamos, viva la vida Por la familia y por los amigos La música es un A nuestra tierra Por el planeta y por la paz del mundo Todos cantamos, viva la vida Por la familia y por los amigos La música es un A nuestra tierra Por el planeta y por la paz del mundo Todos cantamos, viva la vida Por la familia y por los amigos La música es un A nuestra tierra Por el planeta y por la paz del mundo